Vale, pues seguimos Ten, 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 ten Donkey Kong 64, a tope Ten, ten, ten Ten, ten, ten Temazo Ten, ten, ten Ten, ten, ten Un pulpo le da un toque distinto a su jardín submarino Este año se lleva el amarillo Que guapo, tío Está chível, eh, me mola, me mola Vale, eh, nivel 3 O sea, zona 3 Parece que van más al Van más a A lo importante Más a las batallas, menos al No hay tanto puzzle, parece Parece que simplemente esto es batalla, batalla, batalla ¡Ojo! ¡Rabbit Peach! Es Es el que te Es el que te mató ¡Tú me hiciste daño! ¡Oi, boh! La hundió ¡No! Está muerta Se ajusta la corbata ¡Oh, no! ¡Rabbit Peach! ¡Rabbit Peach ha muerto! Joder, pero si ya tiene una tribu Si tiene ya una tribu El Rabbid Kong Bueno, que eso Que a Rabbid Peach no me ha pasado absolutamente nada Obviamente Vale, derrotados a todos Bueno, ya vienen estos Odio, odio a los Odio a los grandotes Odio a los grandotes Vamos, vamos No te enfades ¡Rabbit Peach! ¡Rabbit Kong recibirá lo que se merece! Vale, anda Donkey Kong Fíjate en esas plataformas tan curiosas Si saltas sobre ellas Podrás catapultarte Para llegar todavía más lejos Vale Hay muchos por el campo de batalla Cruza varios huecos saltando Para aumentar tu alcance del movimiento Ah, bueno Vale, y lo que hay que hacer Es derrotarlos a todos A ver, Donkey Kong Tío, estoy a 40 de vida Ah, puedo subir Con Donkey Kong puedo subir Hostia, que bueno Hostia, que bueno Eh, literalmente me puedo dar la vuelta al escenario O sea, literalmente puedo darme la vuelta al escenario, chicos Hostia, que bueno Qué guapo Vale, vale, vale Bueno, pues vamos a ir con Voy a intentar matar a los de fuera ¿Me llevo a alguien? Sí, me voy a llevar A ver, primero voy a curarme Primero voy a curarme un poquito Vale, y... Me puedo Lanzar Es que claro Es que tampoco me quiero quedar tan cerca Tampoco quiero quedarme al lado de los De los gandotes Me puedo llevar a este Vale, me quedo aquí al lado Y lanzo a este aquí Vale Me llevo al... Al viejo Y placa Congelado Vale, ahora Le puedo O Asestar con la banana O... Le puedo dar mejor Un clasicazo Que... Que simplemente de a este Y que no atraiga a los otros Que también es importante Porque claro Los otros van a venir a por mí Vale Mejor Sinceramente mejor Vale Este Le vamos a Cascar un golpecito Placa Ahora Un golpecín Y... Este Los demás no pueden utilizar Las bandas Las... Los estos de Donkey Kong ¿No? Vale Vale Y desde aquí No puedo hacer gran cosa más ¿No? No puedo atacar ni nada Bueno Vale Lo de dormir No lo he probado No sé No sé hasta qué punto Estará Será buen plan Vale Me voy a quedar aquí Puedo atacar a este Vale Pues Ojo de simio Ojo de yayo Y ataco A Este Bien Bien Toma Encima Encima golpeo al otro Genial Hostia El arma de... El arma de Donkey Kong Es muy buena ¿Eh? El... La banana Vale Vale No sé qué ha hecho Se ha quedado al lado Y se ha vuelto a ir Se ha quedado al lado Y se ha vuelto a ir No lo entiendo ¿Eh? No lo entiendo Sinceramente No sé cuál es la idea Ha saludado a Donkey Y se ha ido Si se ha dicho Eh Hasta luego Crack Vale Me ha congelado Eso no me gusta Vale Estoy debilitado Vale Tengo que matar a este A este Y a este Si me voy Vale Lo puedo agarrar Si le agarro Le quito vida Le quito 20 Agarrando quito 20 Vale Imagino que a lo mejor Lanzándole luego Le hago más daño ¿No? A probar Por probar O sea No es por No es por otra cosa A ver A ver ¿Qué pasa? Ah mira Puede lanzarse Por las lianas Poing Vale Hace 20 A cada uno Vale Pues Torbellino Uy Vale La parte buena Es que se han quedado A tiro De Rabbit Pitch A ver Puedo bajar Saltar No los mato ¿No? No Y de hecho No los mato Y me hace Y me hace Bastante Puedo hacer Hasta 3 Vale Genial Vale Pues si El plan es el mismo Solo que desde otro Desde otro punto de vista El plan es el mismo Solo que desde otro punto de vista Efectivamente Vale Pues Deslizo 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 Me quedo aquí Vale Ahora Cranky Salta Se queda aquí Mata al grandote Bien Y mata Y mata al pequeño También Placa Y Pitch Dispara ese Para que no vaya Por Cranky Que no pasa nada Porque vaya por Cranky Pero Pero prefiero que vaya por Pitch Que tiene escudo Vale Solo queda este Vale El escudo Imagino que habrá valido Para algo Imagino No lo sé Pero ya nos toca A nosotros Coger todos los plátanos Nos ponemos Aquí Se mueven 4 1 2 3 4 Nos ponemos Desde aquí Le Le matamos Vale Vale El Donkey Kong Puede volar De hecho Puede incluso más Incluso más divertido Hostia Tiene un Tiene un 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 buen radio En la habilidad de Cranky De disparar para abajo Si Y ya está ¿No? Uyuhu A mamarla Pues ya está Chicos Hostia Pero si que tiene un buen radio En la habilidad de Cranky Si, si, si Me gusta, me gusta Vale Completado Perfecto En 3 turnitos ¿Nos van a dar Para mejorar una habilidad? Si Y encima tenemos Para armitas Oh Mira Estoy llena de mugre Ah bueno Esta es el diablo De Tazmania De repente Una cosa Cuando dijiste Que querías enseñarnos algo No habría estado mal Un pelín más de precisión Rabbit Kong ¿Cómo no? Se puede saber Cómo ha llegado hasta aquí Y está muy cachas Ahora habrá estado Haciendo pesas Bueno Ya nos está contando Su vida Ja, 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 ja Eh, la lavadora Cómo ha llegado La lavadora Si está rota Si está rota La lavadora Ah vale Nos está contando Cómo ha llegado Rabbit Kong ¿No? Este es el pasado De Rabbit Kong Vale, vale Uoooooh Rabbit Kong Oh, banana Toda la plátano Ay Ja, 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 ja Ah, no Vale El plátano Es disforme Y al comérselo Se pone megacachas ¿No? Es el plátano Super Saiyan Toma Chobal Tremenda bestia Tremenda bestia Vosotros Ahora Me obedeceréis Ja, 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 ja Así se llama Así mandan los Los espaldas plateadas El verdadero alfa Vaya El cuerpo principal De la lavadora Está en el corazón De la guarida De Rabbit Kong Pues guay Pues Para allá vamos ¿No? Para allá que voy Y lo custodia un ejército Que está detrás De la puerta gigante Para la que necesitamos Dos llaves Muy bien Estará cada una En un punto de la isla Custiada por malotes Típico Tenemos que encontrar Esas llaves Deprisa Típico Efectivamente Ja, 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 ja Vale Pues lo dicho Mola Me mola la idea De que vaya más al grano De que no haya Que Parece que no hay Que hacer tantos Puzzlecitos Y tanta vaina Sino que simplemente Exploras un poquito Y Vas más al grano Eso está guay Tío Eso A ver No digo que los puzzles Estén mal Porque no están mal Pero Pero ir al grano También está bien Vale Oye Podemos comprar Alguna arma Tengo dos Tengo dos mil Y por supuesto Habilidades Importante el tema Habilidades Esto es Distancia del diente de león Alcance de tuberías El alcance del mambo O Alcance al tirar Vale Voy a poner el alcance Al tirar Rabbit pitch Curarse La cura siempre está bien Vamos a Vamos a Añadir la habilidad De la cura Eh Y el multiojo De Yayo Hostia Para disparar dos veces Hostia Que bueno Vamos a darle caña El daño El daño De salto gruñón Ah Me pide dos Para subirle el daño Pues me voy a quedar Me voy a quedar Para subirle luego el daño Vale Y era por aquí ¿Verdad? ¿Es por aquí por donde he venido? No Es por aquí por donde he venido Vale Si que hay puzzles Y no pocos precisamente A ver Yo me refiero ahora O sea No digo que no vaya No digo que no haya ninguno Imagino que alguno habrá No creo que sea todo Simplemente llano De hecho por aquí Ya veo cajas Vale De hecho son cargas Como de madera Como de bambú Que bueno Vale Y entiendo Ah Ah pero No puedo Entonces Si simplemente Al darlo No No lo entiendo No lo entiendo No entiendo De esa parte Bueno Vamos a darle vueltas Por aquí Vale Aquí hay algo azul Interruptor rojo Vale Para pillar ese cofre Perfecto Eh No entiendo No lo entiendo Se ponen y se quitan O se ponen En un lado Y se quitan En otro No A lo mejor Se ponen En un lado Y se quitan En otro Puede ser Vale Se ha abierto Una antorcha Vale Vale Que entiendo Que habrá que Encontrar Todos los Interruptores Vale Aquí Oh Está roto El puente Los rabbits Han dejado Este puente Flotante A medias Habrá que Buscar Otro Camino Vale Valiendo Vale Este momento No puedo Subir Entiendo Que de alguna Manera Este sigue Sin hacer Nada más Que eso Vale Entiendo Que habrá Alguna Tubería O algo Que me permita Encontrar Por aquí Mira Aquí hay un Ah vaya Vaya No No me deja Vale Y Si esto Lo llevo Hasta aquí No 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 es así No es así Pues no sé Como es Pues no sé Como es Ahora Ni idea Vale Vamos a Seguir mirando A ver si encontramos Alguna otra cosa más Que nos dé alguna pista Que puede ser Esto simplemente parece Que no hay nada más Esto no parece Que haya nada más Vale Pues tiene que ser Con esas cajas Gracias por el follow Beto Gracias por ese pedazo De follow Amigo Beto ¿De dónde eres? ¿Cómo has llegado Hasta el canal? Espero que Espero que te guste El contenido Que es lo que te ha animado A darle like Vamos a ver Supongo que habrá más cosas Adelante Que me permita hacer algo Vale Esto es la puerta Vale O sea que Todavía no puedo pasar Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pues nada Pues voy a Algo Algo se me tiene que estar pasando Alguna cosa Se me tiene que estar pasando Vamos Alguna cosa Se me tiene que estar Se me tiene que estar Olvidando O que no he visto Que también puede ser O a lo mejor simplemente Tengo que continuar por aquí ¿No? Aunque esto ya parece Que va a otra zona Ay mira Un rabid muerto Las lecciones No te pongas nunca Bajo una lupa gigante Ja 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 Ay la virgen Que bueno Hola te sigo Te pido De maestros de world En youtube Y hasta hace poco Recordé que tenía Cuenta de twitch Ja 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 Gracias Beto Pues nada Pues espero que te lo pases Bien aquí Y hago streams Todos los días A partir de las Sobre las 8 De la tarde Hora española Así que Espero verte por aquí Que pues eso Pues que hacemos las series No voy a entrar en el combate Quiero ver el puzzle Entro Normalmente hacemos aquí las series Estamos aquí ahora terminando Bueno terminando Continuando con Mario plus Rabbids Que estamos aquí con el DLC de Donkey Kong ¿Habéis esto? Esto no había visto Pero no hay nada O si hay algo No no hay nada Pues vale Pues no hay nada Anda mira Esto es lo que me faltaba Esto es lo que me faltaba Chicos Aquí está Aquí está chicos Esto es lo que me faltaba Vale No había visto este interruptor No sé por qué Sinceramente Vale voy a abrir esta caja Y he visto también Que se me ha abierto Una tubería Me rayo Porque estoy acostumbrado A todo el juego Que las tuberías son blancas Y claro Ahora las tuberías Son troncos O sea son 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 marrones Con lo cual Me confundo Me confundo Pero bien Vale Claro Ahora la vaina está Aquí está la vaina Amigo mío Claro Al hacer esto Puedo Activar el amarillo Vale Perfecto Y al activar el amarillo Puedo entrar Por esa tubería Me mata tío Me mata el La musiquita Es genial Vibes de Donkey Kong 64 Que eso Que eso siempre está muy bien Juegazo 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 Donkey Kong 64 Hostia Estaría guapísimo Un remake De Donkey Kong 64 Vale Y esto Que me lleva Aquí arriba Vale Vale Y esto Entiendo Claro Ahora A lo mejor Vale Y como subo Aquí no Vale Ahora a lo mejor Al activar el verde Hace algo ¿No? Vale Al activar el verde Simplemente lo empuja Que vale Empujarlo Es para Poder activar El morado Anda Ya Ya está Perfecto Dice Por favor Remake de Donkey Kong 64 Y que se dejen de portes Los countries Jajajaja Vale Pues las cuatro antorchas Vale Las cuatro antorchas Conseguiditas Esto lo puedo Subir o algo No, no De hecho No he podido subir A esos A esos plátanos A lo mejor Ah, mira Tenía que haber subido Desde allí ¿No? Desde allí A mí me da un poco igual Pero Pero lo que sé Por pillarlas Por pillar los platanitos Tampoco vamos a Tampoco vamos a A negarlos ¿No? Uy Vale Y ahora tenemos que ir A la isla central Puesto que ya hemos abierto Esto aquí Y podemos coger Ese cofre Vamos Termina, hostia Oh, mira Una runa de poder Estupendo Estupendo Porque una runa de poder Significa que por ejemplo A Cranky Le podemos subir Lo que quería subirle Que era el daño Del salto gruñón Sí El daño Del salto gruñón Esto de momento Vamos a poner El salto purificador Realmente En este En esta creo que no es tan importante El salto purificador Porque a Donkey Kong No le puedes saltar O creo que no puedes saltarle ¿No? El alcance Lo demás No Aumenta el alcance De eficacia de curación Tres para más curación Vamos a ponerlo Que tampoco Tampoco nos pide pan Y Y la habilidad de Donkey Pues De momento La que podemos utilizar ¿No? El alcance magnético El daño Realmente querría El del simio Así que voy a guardar Sí que puedes saltarlo Que no puedes saltar Ah, vale O sea que sí puedo saltarle Encima Bueno, pues al menos Al menos Podemos utilizar El salto curación Vale, creo que es por aquí Creo que ¿Hemos visto antes Que era por aquí? Sí Vale Uy ¿Esto? Ah, vale Sí, es el El Ravi El Ravi chamuscao Genial Vale Y esta sería La fase 4 Realmente Creo que Viendo la hora que es Creo que lo voy a dejar Ya por aquí Más que nada Porque efectivamente Estaba ya calculando Más o menos las horas Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Oye, no está mal Me gusta Me gusta lo que he visto Del Del DLC de Donkey Kong De verdad lo digo Me parece Me parece que está Muy, muy, muy chulo Lo único es Que me tengo que adecuar A que se juega de otra manera A que ya no es Mario Con sus dos disparos De habilidad Con el poder M Con Que Ya no El Donkey Kong se juega distinto Puesto que agarra Y lanza O sea Es acostumbrarse A otro A otro ritmo Y sobre todo Hacer menos daño Claro Que yo ya estaba En niveles En los que un disparo Hacía 200 puntos de daño Es ahora Volver a los 30 40 Pues como que Es como que Es raro uno Pero oye Mola De verdad lo digo Mola Me parece que está Muy, muy, muy chulo El DLC de Donkey Kong De Mario De Mario Más Rabbids Kingdom Battle Suena muy, muy, muy bien Y lo que he visto Me ha molado mucho Me ha molado mucho